Música 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 Amigos, bienvenidos a un nuevo video El lunes pasado tuvimos el Rose de JD Tremendo Rose, me explicaron por ahí Que no era tanto hate, que era más Un temita que traía por ahí Personal él, y también me dijeron que Si era Kim la que salía en el video Pero me llegaron muchos mensajes en mis redes sociales En Twitter, pero principalmente En Instagram, vayan a seguirme en Instagram Ahí me llegaron mensajes que me dijeron que Reaccionara al Rose Pero de Kenia, me decían, reaccionara al de Kenia El de Kenia, el de Kenia, el de Kenia Así que el día de hoy vamos a reaccionar al Rose Yourself De Kenia De Kenia Aquí lo tengo amigos, vamos a reaccionar A este pedazo de temazo, está en 4K No, está en 10 ochentosas Vamos a verlo amigos Por favor, ya saben que cuando Subo videos de Kenia, ustedes se ponen un poquito Haters, no se pongan haters, de verdad Amémonos, amémonos todos Recuerden que en este canal se sube Cualquier artista Amémonos Amémonos Kit Gallardo Kit Gallo, perdón Gallardo, pensé que era Gallardo Qué pedo Es un ventríloco, ¿no? O está reflejando a una Muñeca ¿Cómo? Quieren que sea una muñeca y no diga nada What the fuck? ¿Qué es eso? A ver, dice que no quiere ser Que quieren que sea una muñeca y que no va a ser un títere Como que alguien la La manejaba, ¿no? Algo así A lo mejor sus Sus ex amigos O no sé A lo mejor en su casa O algo así, ¿no? Me gusta mucho la coreografía de las chicas bailando No tengo interés En ser de tu escuadrón Por la boca muere el pez Pero no es de tiburón Wow A ver Hace unos cuantos años No sé, ¿verdad? Ustedes saben que me pueden explicar en los comentarios Ustedes saben todo Hace unos años Había muchos teams, ¿no? Entonces dice Yo no quiero pertenecer a tu escuadrón Supongo que se le está tirando hate a alguno de estos teams Que salieron por ahí en aquellos años No sé, había muchos, había muchos No sé a cuál se refiera No que hablen mal de mí Me tienes sin cuidado ¡Ya! Que le copio a Kim Y me maquillo demasiado ¿Cómo, cómo, cómo? Wow Esa fue una bala directa, ¿no? Que le copio a Kim Y me maquillo demasiado Está hablando de Kim Loaiza Pero bueno, bro Pero bueno, bro Es un tiro cantado ¡Ya sea muy grandecito, ¿no crees? ¿Cómo pa' que le llamar la atención? ¡Wa! La lealtad de Miss Kenny Nunca la va a poder comprar tu show ¡WTF, bro! ¡Qué buen flowcito le metió ahí, eh! Cabrón, no sé Pero siento que Kenya No sé, a ver No sé si está bien lo que voy a decir Pero siento que Kenya Se podría montar en un trap Bien loco Imagínense un Un trapcito de No sé, de puras chicas No sabría si de puras chicas Pero imagínense esto Brian Myers Arcángel Kenya Oz Y Corina Smith ¡Puta madre! Sería una locura Sería una locura ese trap El canal no van a entender Que yo siempre tuve ese control Presiono un botón Hago otro Y otra vez Supero el millón ¿What? ¡Caña! Espérate, campeona Presiono un botón Hago otro Y supero un millón Cabrón Ojalá yo tuviera ese poder De verdad Suscríbanse Todos los que estén viendo Este rose De Kenya Suscríbanse Por favor Y tómenlo como lo tomo yo Con humor, cabrones Esto es humor No tomen nada personal ¡Dios! Nice Eso está cool Eso está cool Y la neta se nota que sí No sé, a ver No sé En qué año fue esto La verdad Porque yo no No era mucho de ver a Pues ni a Kenya Ni a Kim La verdad es que yo casi No consumía YouTube Yo siempre he consumido esto Música A mí me gusta la música La verdad Yo como que de YouTubers Luisito Comunica Y algunos gamers Porque jugaba videojuegos Antes Pero Pero así de que Blogs y eso No conocía mucho Porque yo estaba muy enfocado En la música Me gusta mucho la música Entonces pareciera Que está tirando hate Y dice Me cerraron las puertas Pero ustedes saben Que yo tumbo la pared O sea, cabrón Realmente Kenya Está en un nivel bien hardcore De verdad Bien, bien hardcore Hay canciones en el canal Vayan a verlas Perdón, pero voy a eruptar Ahorita regreso He vuelto Lo siento Soy un asco, cabrón Soy un asco Lo que montaron Solo me hizo carcajear Me acusaron hasta de Ja, 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 jaquear Son millones Oh, ese estuvo Ese estuvo loca Me acusaron de Ja, 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 jaquear Cabrón Se está riendo Porque está en el flow En el flow este Pues de que está en un circo Cabrón Por cierto Que bichota Se ve este cabrón, eh Este cabrón Que está aquí Se ve Realmente Bichota En el mero punto Cabrón Que bichota Se ve duro Ese cabrón Se ve duro Cabrón, esa escenita Que onda Lleva como a A una Dama con una máscara Y el otro man Lleva como un Una careta Como si tuvieran el COVID Ja, ja, ja Y se van a casar Pero como que la trae a fuerza ¿No? La trae ahí a Amarrada No sé Explíquenme por favor Esa escena Explíquenme esa escena Ya Es que neta Se le escucha bien cabrón Nadie me va a detener De querer cumplir Mi sueño Eso está bien Fucking trapped Cabrón Dura Esa barra me gusta Soy de las que aprendo Papi Soy de las que enseño Tiene mucho Tomilla que parece Cabrón Yo no soy de las que aprendo Yo soy de las que enseño Cabrón Esa está dura Está dura Se está dando su lugar De bichota Bichota Me gusta la palabra bichota La verdad La había escuchado hace mucho Por Carol G obviamente Pero como que Apenas que escuchamos Provenza de Carol Que está en el canal También como que Bichota cabrón Está duro Bichota Usted es una bichota Like Like si eres una bichota Cabrón Hola ¿A quién le tiró esa barra? Tienes los seguidores Claro Pero nunca has tenido El estilo Esa barra ¿Para quién es? Alguien duro Que tiene muchos seguidores ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? Hay muchos ¿No? Por ahora ¿Qué pedo? ¡Jera! ¡Jera! No, no es cierto Esto es viejísimo ¿No? O sea Jera no No se pasaban Ni por aquí ¿No? O sea Ni por aquí le pasaba A Kenia A Jera Ni a Jera Le pasaba por aquí A Kenia Cabrón Tiene un flowcito Bien cabrón Con esas fucking gafas Cabrón Uff Se quebraron Neta la coreografía De esas chicas Tremenda Son durísimas bailarinas Miren, 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 miren Miren eso Necesito que me expliquen bien Esta escena Porque no la No la entiendo muy bien Está un tipo Con un No sé qué sea Es una visera Creo que se llaman Viseras Y está la chica Como con una máscara Llorando Y amarrada Como una cadena Cabrón Guau, guau, guau Se tiró un pasito De swag Cabrón Deos antiguos Ta, ta, ta Eh Jajaja Cabrón ¿Eso qué año es? ¿Qué año es? A ver Esto es 2018 Es que en el 2018 ¿Quién no hizo el ¡Oh! El dat Cabrón Estaba bien pegado En aquel entonces ¿A quién va a poner A dieta? Me perdí Cabrón Se va a cerrar Uy Como es un circo Me hubiese gustado Un poquito más Combinación con teatro Como que hubiese Cerrado una cortina No sé A mí A mi parecer No logré entender A ver Vamos a hablar del tema Vamos a hablar del tema Es un gran tema Vamos a darle like Es un gran rose Chicos necesito de verdad Su apoyo en la explicación Porque no logré entender del todo A ver No logré entender La escena de la boda Está raro Está rarete ahí Como que están casando A alguien a fuerza Y tampoco logré entender Cómo cambiaba todo el mood En esa escena Por favor Explíquenmelo en los comentarios ¿Para quién es este hate? O no es para nadie Como ustedes me dijeron Que el de JD era como No era para alguien en especial Sino literalmente como Para todos los haters Que le han tirado Como Pues sí Podría ser un fan Que ya no le gusta a JD Y ahora es hater ¿No? Porque suele pasar A mí me ha pasado A mí me ha pasado Me han dicho Hey te amo ¿Por qué no me contestas? Eres un hijo de tu puta madre Y yo Bro Take it easy man Así que por favor Explíquenme por favor ¿Para quién es este rose? También es para los haters Para alguien en especial Tiró un punchline Donde le tira O sea no le tira Pero dice Me comparan con Kim Porque me maquillo ¿Saben? O sea Como que A lo mejor si es para los haters ¿No? Es para los haters Es para los fans haters O los que no son fans Y son haters nada más ¿No? Pero pues bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Este rose Si más tarde sale más música Aquí la van a tener en el canal Gracias por todo el apoyo Gracias por suscribirse Por dejar sus likes Por comentar De verdad gracias Y déjenme aquí abajo En los comentarios A qué otro rose les gustaría Que reaccionáramos en este canal Yo soy Reno Y recuerden que todas mis redes sociales Están en la descripción de este video Y ya estoy hablando como locutor Nos vemos mañana O si no Al ratito Te amo Chau 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 Chau